... ...concreto, pero ahí tenemos la longeva Santana... ...que la Junta de Andalucía en su inoperancia... ...desde la consejería correspondiente y la agencia IDEA... ...nos están generando muchísimos problemas... ...con las empresas existentes de hecho... ...no dando respuesta a esas necesidades... ...por su falta de flexibilidad, de decisión... ...y porque están en Sevilla... ...por lo tanto, pues eso requerirá una serie de acciones... ...que debemos de emprender y retomar... ...sobre todo la PNL, la proposición no de ley... ...que había planteado en el Parlamento... ...antes de las elecciones, estas últimas... ...y que queremos retomarlas y para lo cual... ...solicitaré y necesitaremos... ...el apoyo de todos los grupos políticos... ...de toda la corporación... ...para luego tener espacios amplios... ...y sobre todo, gerideos... ...y nosotros no podemos permanecer... ...aquí sin... ...sin pinchar ni cortar... ...tenemos competencia... ...y por tanto... ...pues lo que tenemos es un berrinche continuo... ...pues porque no podemos en ningún caso actuar... ...en beneficio de esas empresas... ...que lógicamente no utilizan de intermediarios... ...pero que nuestros ruegos, nuestras peticiones... ...topan en Sevilla... ...y se quedan allí en la agencia de ideas... ...que está carente de ideas... ...y por tanto de capacidad y operatividad... ...para dar respuesta a esos problemas... ...que están planteando ahora mismo... ...una serie de empresas allí... ...o algunas... ...unas que ya están... ...y otras que han mostrado su interés... ...por esos espacios... ...tampoco les dan respuesta... ...y al final... ...pues como no estamos en medio... ...parece que es que los culpables somos los que estamos aquí... ...pero en todo caso... ...y siempre... ...es la inoperancia... ...de una agencia idea... ...de una consejería... ...que vuelvo a decir... ...está en Sevilla... ...y que parece que no muestra mucha sensibilidad... ...pues... ...porque ni comen ni dejan... ...vuelvo a decir lo que siempre he dicho... ...con el perro del hortelano... ...ni comen ni dejan... ...ni nos ceden la gestión... ...ni nos dejan intervenir en la... ...en la gestión de Santana... ...con lo cual que somos los más afectados... ...somos los dolientes... ...a los que más nos interesa... ...incluso... ...aunque se les plantea... ...que queremos esa... ...y se les está pidiendo la gestión... ...desde el municipio... ...desde el ayuntamiento... ...y la gestión... ...no solamente el ayuntamiento... ...la gestionaríamos... ...pues todo ese órgano... ...esa piña de agentes sociales... ...que estamos consiguiendo estos recursos... ...y ya digo que es algo... ...inminente... ...algo totalmente necesario... ...porque algunas de las empresas... ...tienen ya digo... ...serios problemas... ...y si ellos no pueden... ...y si nosotros les quitamos el problema... ...nos echamos el problema... ...es que ni para eso son útiles... ...ni siquiera para quitarse el problema... ...es decir bueno... ...pues se los cedemos al municipio... ...y que ellos gestionen esos activos... ...de hecho algunos se han vendido... ...sin contar para nada... ...con el municipio... ...y de una manera totalmente... ...eh... ...unilateral... ...y han perjudicado a... ...a los posibles proyectos... ...que se puedan desarrollar... ...y eso es lo que queremos frenar... ...y lo que queremos parar... ...pues tendrán... ...sí pero tendrán... ...sí... ...eso es la delegación del gobierno... ...es encomiable su actitud... ...pero... ...luego llegamos a Sevilla... ...y eso nos da respuesta... ...de hecho la semana pasada... ...mantuvimos una reunión... ...con la vice consejería... ...de... ...la consejería... ...vamos la responsable... ...la titular responsable... ...de la agencia IDEA... ...en este caso... ...y... ...y de todo este cotarro... ...estamos esperando... ...alguna... ...alguna respuesta... ...pero no obstante... ...nosotros tendremos que hacer... ...alguna medida de presión... ...para lo que... ...eh... ...tenemos que unirnos... ...todas las fuerzas políticas... ...si entienden que esto es necesario... ...si comprenden que esto es... ...oportuno... ...y poner por delante... ...los intereses de Linares... ...antes que los partidarios... ...o partidistas... ...y más y menos que vienen elecciones... ...pero estas elecciones... ...son generales... ...las locales nosotros ya las hemos pasado... ...y lo único que le pido a todo el mundo... ...es que ponga por delante... ...el interés de la ciudad... ...la necesidad... ...de... ...de... ...de ese auto... ...de esa autogestión... ...que necesitamos... ...contando lógicamente... ...con todas las administraciones... ...pero esa necesidad... ...de intervención... ...en los recursos que tiene nuestra ciudad... ...porque si no... ...nos encontramos... ...dificultados... ...podemos hacer una serie de cosas como esto... ...pero luego no podemos ir más allá... ...seguir más allá... ...y somos capaces... ...nosotros podemos tener nuestra propia agencia de ideas... ...sabemos lo que queremos... ...sabemos lo que necesitamos... ...nos estamos dotando de ello... ...y lo que no queremos es que la Junta de Andalucía... ...y esa consejería... ...ni la agencia de ideas... ...nos ponga más obstáculos... ...porque... ...exactamente... ...no solamente es que no nos sirvan para nada... ...sino que nos están perjudicando... ...y eso... ...este alcalde no lo va a permitir... ...o sea que... ...puede haber medidas de presión... ...actos reivindicativos... ...a lo que estén dispuestos los demás... ...porque yo ando caliente... ...entre otras cosas... ...porque el berrinche es permanente... ...es que... ...es que cuando uno... ...ve como los problemas... ...y algunas empresas amenazan con irse a otro lugar... ...porque no tienen respuesta de la agencia... ...andaluza... ...pues te hierve la sangre... ...te cabrea... ...y perdonadme por la expresión... ...y lo que quieres pues es... ...lógicamente montar el pollo que sea necesario... ...y si es necesario tomar Santana... ...pues tomamos Santana... ...si me acompañan... ...ocupamos Santana... ...hombre de forma simbólica... ...no vamos a hacer cosas que no... ...pero... ...algo tenemos que hacer... ...porque esto... ...no puede seguir así... ...nosotros día que pasa... ...nosotros tenemos un... ...un paro... ...en la ciudad... ...que... ...llega a... ...a la mitad de la población activa... ...y eso no lo podemos consentir... ...mientras los demás... ...entre elecciones... ...entre que se ponen de acuerdo... ...entre que tal y que cual... ...no llegan a... ...a darnos respuesta... ...a nuestros problemas... ...y eso pues frustra... ...la sensación de impotencia terrible... ...y al final pues termina uno pues... ...terminaremos insultando a más de cuatro... ...que además no dan la cara... ...como verán ustedes no dan la cara... ...porque mira que los comprometo... ...y mira que los provoco... ...pues ni siquiera dan la cara... ...ni aquí... ...ni allí... ...ni aquí... ...se es que... ...anuncio que habrá que hacerlo... ...que vamos a dar un tiempo considerable... ...de respuesta a la reunión de la semana pasada... ...pero... ...quien nos acompañe... ...pues tendremos que hacerlo... ...o tomar las iniciativas... ...que sean menester... ...hacia adelante... ...de presión... ...de cualquier tipo... ...no... ...bueno... ...tele... ...elito... ...habiter... ...elito... 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 Gracias.